¿Qué es el club Soroptimis Internacional Posadas? Para el Congreso en abril del año 2020, que Posadas ha sido seleccionada por votación en Chile, porque se hace un Congreso anual en cada país, así que en Chile en mayo ganamos y fuimos votadas para que Posadas sea sede del Congreso de la Región América del Sur en abril del 2020. ¿Ya saben dónde se va a hacer? ¿Centro de convenciones? ¿Tiene lugar o todavía no? Va a ser en un hotel céntrico y esperamos la visita de muchísimas mujeres de América del Norte, de América Central y de la Región América del Sur. Quiero destacar que en Argentina somos el tercer club y el más nuevo. Existen actualmente en Argentina tres clubes, el en Paso de los Libres, otro en Buenos Aires y Posadas es el tercero. Ah, mire, o sea que la Región Nea tiene dos, el de Corrientes y el de aquí. Bueno, María, cuéntenos cómo nace Soroptimis y el objetivo que tiene este club. Bueno, es una historia muy interesante porque un gobernador del club Rotary quería fundar un club en la ciudad de Oakland y él habló con una chica que se llamaba Violeta Richardson, que fue durante mucho tiempo la protagonista de un premio muy importante nuestro. Y Violeta consiguió 78 mujeres. Y cuando llegó el gobernador y habló, pero no podemos, estamos hablando de 100 años atrás, no podemos abrir un club con tantas mujeres porque el Rotary es exclusivo masculino. En ese momento el Rotary era solo de hombres. Era solo de hombres. Pero él habló en todo caso, no podemos desaprovechar de estas mujeres y tenemos que hacer lo mejor para estas mujeres. Y de ahí vino el nombre, Soroptimis, lo mejor para las mujeres. Y fuimos criados en la ciudad de Oakland, que es cerca de California, cerca de San Francisco, en Estados Unidos. Y ahí mismo se va a conmemorar los 100 años de nuestro club. Y el objetivo es trabajar para mujeres y niñas, pero a través de la educación y de la profesionalización. Nosotros pensamos que si nosotros educamos y profesionalizamos, sí, estamos dando una herramienta para que pueda cambiar la vida de estas mujeres y niñas. Claro, estamos hablando, Teresita, de mujeres y niñas en contextos de... En situaciones vulnerables. Vulnerables, sí. Y la diferencia, quizás, con otro tipo de organizaciones es que ustedes no buscan el asistencialismo, sino darle herramientas para que puedan, por sus propios medios... Claro, a través de la educación. Que estudien algo, que aprendan un oficio, que vayan a un terciario o a un nivel universitario y que obtengan su título y puedan luego enfrentar la vida, digamos, ya con el conocimiento de lo que ellas están eligiendo. ¿Cómo llegan ustedes a esas mujeres? Y bueno, se hace... Hacemos un trabajo de campo y se postulan y luego hay una selección porque imagínate que hay muchísimas personas como para ayudar. Y bueno, sobre eso vamos trabajando. Ya el año que viene se va a entregar en el Congreso un premio en pesos, en efectivo, en dólares, para una de las mujeres que está terminando su carrera y a través de eso va a poder pagar su examen final y recibirse de instructora de gimnasia. Entonces, va a tener su salida laboral. Hablamos de una señora que tiene 47 años. Permiso, este es un programa que se llama Vive tu sueño. Tenemos varios programas a seguir. Entonces, el Vive tu sueño, cada clube elige una mujer que está en una situación de dificultad para terminar su carrera. Y nosotros presentamos esta mujer para que ella sea una candidata en la región américa del sur. Si esta candidata ganha entre los 24 clubes de la región américa del sur, esta señora va a ganar 5 mil dólares en el primer premio y 3 mil dólares en el segundo. La candidata de posadas ganha mil dólares porque el club es un club nuevo y nosotros aportamos mil dólares para los clubes nuevos. Si esta candidata que ganhou el primer premio, ella va a competir otra vez con los 21 países que forman nuestra región solar otimista internacional de las Américas. Si esta candidata ganha otra vez, ella ganha más de 10 mil dólares. Ahí sería un total de 15 mil dólares que ganha para poder solventar su carrera universitaria o su carrera profesionalizante y también ayudar con que ella pueda empezar su primer negocio. Claro. Este es un programa. El otro programa sería Celebrando Êxitos, que es, sonyelo, puedes lograrlo, que nosotros acompañamos las chicas a partir del noveno grado para poder organizar con que esa chica orientara para que ellas lleguen a un proceso universitario. Y después cada club tiene un programa diferenciado. Por ejemplo, mi club de Ciudad de Leste trabaja con niñas embarazadas, jóvenes embarazadas. Claro, adolescentes embarazadas. Adolescentes. Que lo que nosotros hacemos, orientamos para que ellas sigan estudiando, para que ellas tengan un medio de solventar a este nuevo ser que está llegando. Hay otro club, por ejemplo, en Ciudad de Leste, que trabaja con las mujeres en la cárcel. Ayer hicimos la clausura, 98 mujeres fueron beneficiadas. Y recibir un certificado. Mujeres que están detenidas. Que están detenidas. Receber un certificado, allí dentro de la cárcel, un certificado firmado por el Ministerio de Educación y Cultura. Así es que cuando salen de allí, van a tener algo con que trabajar y no retornar otra vez al proceso que las llevó allá. Entonces, así sería. Cada club tiene un programa, su proyecto, pero tenemos programas que son regionales. Que sí o sí vamos a seguir, que es ese vivido sueño y sueño lo puedes lograr. O sea, ustedes, Teresita, como un club nuevo todavía, ¿ya están trabajando con alguno de estos programas? ¿Han elegido alguno, digamos así? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Sí, hasta ahora tenemos el premio en Vive tu sueño. Claro, eso es. Y también el de las niñas, que eso empezamos ahora. ¿El de las niñas embarazadas también? No, no, no. Sueño lo puedes lograr. Ah, está bien. Bueno. Para orientarlas a una carrera. A que estudien algo, a que, bueno, muy bien. A que tengan herramientas en el futuro. Así es, yo creo que cuando nosotros entreguemos ese premio el año que viene en el Congreso, va a ser un testimonio muy importante porque va a contar esta señora de qué se trata ya realmente con el hecho realizado. ¿No es cierto? Por supuesto. Teresita, y lo mismo le pregunto a María. Imagino que están en busca siempre de nuevas integrantes, ¿no? Así es, así es. Entonces, nosotros convocamos a profesionales, a ejecutivas, a comerciantes, que puedan donar su tiempo. Claro. Que también tengan... Es un trabajo de voluntariado. Exactamente. Que tengan un pequeño recurso económico que puedan aportar, que es como si fuéramos socias de algún club social en posadas, digamos. Y es mucho menos también, ¿eh? Entonces, con estos recursos de tiempo y de voluntad, de profesión, porque cada una también tiene una profesión y aporta desde su profesión sus conocimientos. Y con eso, bueno, vamos transitando todo lo que tiene que ver con el solo optimismo, que es muy nuevito en Misiones. ¿Y cómo se acercan a ustedes? ¿Dónde las encuentran? Bueno, nosotros tenemos correo electrónico, tenemos redes, tenemos Face, Instagram. Hay que buscar siempre Soroptimis Posadas o Soroptimis Internacional Posadas. ¿Puedo dar un número de teléfono? Sí, por supuesto. 3-7-6-4-13-51-10. Se va a atender cualquier inquietud. Y si nos pasan el correo, también podemos mandar información por correo. Estamos haciendo una apertura de ingreso de socias que va a ser muy importante ahora, este fin de año y también en marzo, para poder trabajar y para poder visibilizarnos cuanto más seamos mejor. ¿Y se reúnen en algún local, en alguna sede o todavía eso no? Todavía no tenemos una sede fija porque recién estamos cumpliendo 12 meses, así que con la buena voluntad y la cortesía de las socias, hacemos las reuniones dos por mes en las casas o en los domicilios privados. ¿De las integrantes por ahora? Sí, sí, vamos rotando. En el futuro quizás sí, ya tengan un centro donde reunirse. Es una oficina o algún lugar como para poder trabajar de una manera más ordenada y visibilizada sobre todo, ¿no? Estamos haciendo conocer. Y hay personas que puedan quizás, digo, así como en el Rotary, sin participar directamente, aportar desde afuera, digamos, a lo que es la organización, al trabajo, aportar su recurso, digo. Sí, se puede. Sí, 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 se puede. Como socios externos, por así decirlo. De hecho, nosotros estuvimos haciendo unas tareas en el hogar de niñas, San José. Estuvimos asistiendo con útiles, festejando el fin de año, el año pasado. Y también invitamos a una ingeniera que se llama Lara Giuliani, ella es voluntaria. No es socia de Soroptimist, pero hace voluntariado. Y estamos en un proceso de enseñanza de huerta, para que estas niñas aprendan a tener su huerta y, bueno, producir, ¿no es cierto?, todo lo que eso conlleva. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Podemos dejar de hablar del Congreso. Sí, en abril del próximo año. Es un Congreso muy importante porque, mira, es tan poco tiempo que el clube existe y está con una carga muy importante que es un Congreso. Entonces, la Junta Directiva está aquí desde ayer reunida. Estamos de hoy, soy la gobernadora, la gobernadora eleita, la secretaria y la tesoureira de la Región América del Sur, mínimo, para celebrar un año del clube y también ya ser la Junta Directiva para organizar todo el Congreso. Yo estoy segura que la gente que viene se va enamorar de las ciudades pousadas, así como nosotros estamos ya enamoradas. Y nos gustaría contar con ustedes para que nos ayudasse en toda la divulgación del Congreso.